Estamos de vuelta con mucho más aquí en la cocina de Ají y nuestra Lorena Gómez viene para ponerle picante a este lunes y vamos a hablar de algo que se ha convertido como en un tema tabú. Nos da pena, no sabemos por qué, pero bueno, hoy vamos a conocer las opiniones de cada uno. Pero mira, aquí quedó en la mesa. Por supuesto, aquí está mi querido Alexis. Cuando dijimos vamos a hablar de sexo, quedó aquí mi Lorena querida. Es la secreta de la silla esta, Choco. Vamos a cambiar. No, no, tranquila. Mi Lore, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, muy contenta de estar nuevamente acá en la cocina de Ají compartiendo otro tema interesante que como bien mencionaste, Giovanna, uno de los temas tabú que a pesar de que desde la edad media viene siendo tabú pues a la actualidad, no hay muchos cambios. Todavía no avanzamos. Pero realmente es un tema tabú que a la vez nos convierte en hipócritas porque a todos nos gusta saber sobre sexo. Claro. Y con una doble moral. Y además yo creo que cuando tú hablas de este tema, pero con mucha responsabilidad como los hacemos aquí y con mucha seriedad con los expertos. De cierta forma se educa. Tú tienes que educar también de esta manera. Así es. Porque nos cuesta tanto hablar de sexo. Nos cuesta a pesar de que es un derecho y pues recientemente la semana pasada, el 4 de septiembre se estuvo celebrando el Día de los Derechos Sexuales y el día 9 de septiembre, o sea, en esa semana era para celebrar el sexo. Porque el día 9 fue el Día Internacional del Sexo o más conocido también como el Día Internacional del Sexo Oral específicamente. Entonces... No sabía que se conmemoraba. No se conmemora. Se celebra. Se celebra. Y espero que ustedes hayan tenido una excelente celebración de esa fecha también. ¿Cuándo fue ese día ya fue? El día 4 y el día 9 el Día Internacional del Sexo. Interesante. ¿De septiembre? De septiembre, correcto. Y sin embargo estas fechas surgen precisamente con la idea de resaltar el hecho de que estos son derechos que tenemos todos los seres humanos, de que el sexo es una de las cosas más naturales de los seres humanos y es una necesidad fisiológica. Digo, la cigüeña no da. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? Pero es ahí... Yo llegué a la cigüeña, no digas esas cosas. Es ahí el punto interesante y es que inicialmente del sexo se ha hablado como una función reproductiva exclusivamente. Y no lo es. Y digamos que por algunos conceptos religiosos, morales, se le ha estigmatizado al sexo para darle solamente esa función reproductiva cuando es una necesidad, como lo mencionaba, tanto así que no necesitas de otra persona para disfrutarlo. Todos tenemos por naturaleza esa necesidad del sexo. Todos y todas tenemos esa necesidad. Incluso si vemos desde niños, los que tienen varoncitos sobre todo, se dan cuenta que de alguna manera ellos tratan de buscar algún tipo de placer. Es algo tan natural al tocarse sus partes íntimas. Es mucho más común verlos en niños muy pequeñitos que en niñas. Porque obviamente el órgano masculino es más externo, es expuesto, visiblemente se pueden ver los cambios también. Así que es algo muy, muy natural. ¿Las mujeres hoy en día hablan más temas relacionados al sexo que antes o no? ¿O están más reprimidas? ¿Cómo ve el cambio? Hay menos represión personal porque pues hemos descubierto de que sí, es uno de nuestros derechos y que también nos hemos empoderado. Nos hemos empoderado. Porque eso es importante saberlo. Que el empoderamiento no es que hay procesos, pero uno se empodera si quieres. Te dan las herramientas y tú las tomas y las utilizas. Comúnmente sabemos, perdona, para no irme de esa parte. Comúnmente sabemos que las mujeres, entre mujeres, hablan bastante de sexo sin ningún problema y ni siquiera nos queremos enterar nosotros los hombres. No querrás saber a Alexis todo lo que hablamos las mujeres. Exacto, hasta donde llegan. Sin embargo, todavía sigue siendo mal visto que se hable las mujeres de sexo frente a los hombres. Incluso las parejas, o sea, los hombres a veces no aceptan que a sus parejas les hablen de sexo. ¿Por qué? Porque es un tema machista, más que nada. Es absurdo. El patriarcado, esa posición de querer controlar y dominar a la mujer. Ok. Ha creado que precisamente se haga esa represión, pero es una equivocación tan grande que cometen muchos hombres porque no saben la vida plena y satisfactoria que tendrían si se abren al 100% con sus parejas y si le permiten también a ellos. Claro, porque eso crea canales también de comunicación y yo pienso que te fortalece como pareja a decirte que te gusta, que no te gusta, que podemos mejorar. Eso mejora nuestra relación. Y para poder decir que te gusta y no te gusta, tienes que conocerte primero. Tú vas a decir que muy pocas personas se paran frente a un espejo y se desnudan de cuerpo y alma, porque para que tú te puedas aceptar físicamente, obviamente que tienes que sentirte también bien contigo misma y eso se lo puede garantir a tu pareja. ¿Sabes que en algún momento hay una película, y en broma y en serio, son este tipo de películas chouseras americanas donde ven el modo relacionado al entorno a pareja como un drama. Entonces un hombre, pues el esposo, entra en caos porque la mujer le dice, tú me tienes que hacer llegar al orgasmo, el tipo empieza a analizar en su cabeza, así como una voz en off, diciendo, esto es una responsabilidad muy grande, ¿cómo tú me vas a dar la responsabilidad de que yo llegue a tu orgasmo? ¿Qué puede pasar? El tipo era como medio virgen, creo que era... Virgen a los 40. El tipo se imaginaba un montón de cosas, pero analizando realmente, si muchas mujeres todavía no han tenido placer solas y no se conocen, ¿cómo tú esperas que la persona que va a estar contigo entonces te llegue a conocer más si es tu cuerpo? Él no está sintiendo lo que tú sientes, entonces, ¿cómo tú le puedes agarrar la completa responsabilidad a él si tú todavía no sabes, pues, a dónde sientes más y a dónde sientes Y peor aún si tu pareja ejerce algún tipo de control sobre ti y te reprime, es mucho peor todavía. Por eso es bueno conocerse, pero cuando se toca el tema de la masturbación, porque una cosa es hablar de sexo y es como, yo lo veo hasta un poco más natural hablar de sexo, siempre cuando te tocas el término masturbación, que es parte de la sexualidad, que es parte de la sexualidad, pues eso genera aún mucho más vuelvo y no todo el mundo ahí sí le gusta hablar de la masturbación, porque es un, no voy a decir mi culpa, porque no es mi culpa, sino ahí sí tienes que aceptar la responsabilidad porque, o sea, para poder conocerte, digo, tienes que explorarte, explorarte. Claro, si tú no sabes lo que te gusta, ¿cómo le voy a poder comunicar a la otra persona? A la otra persona, o sea, ¿qué tiene que hacer o no tiene que hacer para satisfacer sexualmente a una persona? Porque el placer está en dos vías, como lo mencionábamos, el placer está en lo que conoces de ti mismo, ¿qué te gusta? Tanto, digamos, de causarte el placer a ti mismo, como que cuando estás con tu pareja, que puedas ir experimentando en el proceso, porque esto de que de pronto la primera experiencia es, wow, lo máximo y la mejor, no es necesariamente cierto. De hecho, se puede decir que no es cierto porque estás inexperto. El tiempo te va dando experiencia sin duda alguna. Por eso es que muchísimas mujeres, después de cierta edad, digamos, arriba de los 30, de los 40 años, es cuando se sienten mucho más y plenamente satisfechas y felices con su sexualidad. Y hablando de increíble. Y eso es maravilloso, hermano, que tú adquieras tu experiencia y después se sientas plena y segura. Por supuesto. Es increíble. Sí, con menos complejos, también porque entre más jóvenes más se avergüenza la mujer de cómo se ve, que si la llantita, que si la celulitis, que el crío, ni les interesa. No, y de hecho les gusta un poco más. Tú hablabas de las marcas de guerra, hace unos temas. Hay algunos estudios que lo señalen. Bueno, es un pasado. Cuando Alexis... Él es como mi hermano, entonces nosotros hablamos de sexualidad también y estas cosas. Y Alexis me comentaba hace poco de una experiencia que tuvo con alguien que estuvo saliendo y que realmente que la muchacha se avergonzaba de ciertas cosas y que la llantita, que no sé qué. Y él decía, pero yo la veía bella, Erika. O sea, esas son las marcas de guerra que me dicen que tú has vivido, tú has sabido, sabes, has vivido. Se nota que has vivido. Y normalmente a los hombres le gusta la experiencia. Es que la sexualidad o el poder disfrutar del sexo no depende tanto del cómo te ves. Claro que sí es importante. Sabemos que la parte estética y como mujeres nos vamos a preocupar. Claro, sí, sí. Eso es importante para también fortalecer nuestra seguridad. Pero no es lo más importante. Más que nada, lo importante es la actitud. Y como decía, esa experiencia que puedas transmitirle a tu pareja, tu propia seguridad, es lo que realmente causa también todo eso placentero. Claro, también lo que estás pensando en ese momento. Porque si en ese momento estás acomplejada, llenas de preocupaciones, no vas a disfrutar lo que estás haciendo. Pero ahora yo quiero tocar un tema delicado. Dice que en una mesa o en una cocina nunca se habla de religión, política, y hay otra por ahí que no sé qué es. Normalmente la religión, y muchos de nuestros televidentes son muy religiosos, y obviamente te dicen que la masturbación es un pecado. Pero está la otra contraparte que usted me dice a mí, de que obviamente tienen que conocerse un poco más a fondo. Entonces, ¿usted qué le diría? Pero mirando su perspectiva en torno a su especialidad, a estas personas que piensan de que la masturbación, qué beneficios podrían obtener en algún momento, porque incluso creo que hasta beneficios médicos tienen. Bueno, como mencionaba al inicio, definitivamente que son algunos conceptos religiosos y morales los que ha hecho que muchas mujeres, sobre todo las mujeres, porque no es la misma represión sexualmente para el hombre que para la mujer, incluso hay religiones que permiten que el hombre sea el que teme el control, tenga más de una mujer, lo sabemos todos, pero a la mujer en cambio no se le permite, hay en algunas culturas que ni siquiera tener placer al punto de que existe en algunas tribus africanas, que se me fue la palabra en este momento, pero les cortan el clítoris, para evitar que tengan placer sexual. Y eso es violación a los derechos humanos. Por supuesto, completamente, derechos humanos, derechos sexuales y todo tipo de violación y violencia contra la mujer. Sin embargo, Alexis, pues en cuanto a la pregunta que haces, sí, simplemente tenemos que aceptarlo, eso es algo que no tienes que estar gritándolo ni diciendo si te lo aturbaste o no, porque es parte de tu intimidad. Es su intimidad. Pero las personas deben dejar de sentir temor a conocerse a sí mismas. Y también debemos del morbo. Sí, eso es el problema. Porque cuando hablamos de sexualidad, la mente se te llena de morbo y de repente cuando tu hijo te va a preguntar algo de la sexualidad que no... Eso es algo que todavía es mucho más grave. No estoy hablando del acto sexual, sino de sus órganos, por ejemplo, le ponemos miles de nombres cuando eso tiene un solo nombre. Tiene un solo nombre. Y a eso hay que hablarlo tal cual, porque el morbo está en nosotros. Y más si ellos empiezan a hacer preguntas. Mira, acabo de tocar un punto tan importante, Erika, porque si tú no tienes conocimiento de la sexualidad, del sexo y no lo ves como algo natural, ¿qué va a pasar entonces cuando tus hijos te empiecen a preguntar? O que ya tú sepas que... ¿Cómo lo vas a contestar de forma... Me preguntan mucho, pero ¿cuál es la edad en que se le puede hablar a tus hijos de sexo? Pues apenas te empiezan a hacer preguntas. Hay niños que a los cuatro años ya tienen curiosidad, entonces tienes que tener el conocimiento. Si no lo tienes, tú empiezas a investigar, pide ayuda a un especialista en el tema también para que te pueda orientar de qué decirles, porque claro que no le vas a hablar en un lenguaje complicado, pero sí hay manera de explicarles. Ni mucho menos sobre eso. Claro, sin vulgaridad, sin nada. Y como decías, hablando las cosas como son. Claro. Porque se empiezan a poner todo este tipo de nombres muy cómicos, por cierto. Lo que hace es agrandar más el problema de tabú. Y en las escuelas, porque también preguntan, pero bueno, en las escuelas eso lo hacen. O sea, imagínate, si tú como padre no estás preparado, los maestros que en su currículum no está el tema del sexo, porque aquí en Panamá todavía está en discusión el tema de la salud sexual y reproductiva. Entonces, en la escuela es a veces un poquito más difícil para los maestros. Mejor que la información venga de ti. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias, Lorena. Creo que estos temas dan, tus temas siempre dan para segunda parte. Para hablar más y para preguntar más. Vamos a hablar sobre eso. Vamos a ir a corte comercial inmediatamente y venimos con la cocina de ají. ¿Ya volvemos? Gracias, Lorena.